7 palabras. Suscríbete y dale like si tienes esencia. Para así ver qué tan bueno es y juzgar por mí mismo si este manga posee o no la esencia de Dragon Ball. No obstante, por si algún argonauta del canal anda más ausente en internet que vuestro padre el día de vuestro nacimiento, es que antes de nada vamos a dar una pequeñísima guía de quienes Tablos AF, el autoproclamado como creador del mítico Dragon Ball AF. Ya que resulta que, por ahí a finales de los años 90, nuestro general Tablos, por aquel entonces conocido bajo el nombre humano de David Montiel, creó el tal legendario diseño del Super Saiyan 5. Aunque para ser más exactos, esta transformación en realidad sería una totalmente distinta, llamada Spirit Killer. Y el epíteto de Super Saiyan 5 sería dado por otros artistas, los cuales, inspirados por el dibujo de Tablos, crearían sus propias versiones de AF. Entre estos artistas de todo el mundo destacarían Young Jiji y Toyotaro, siendo este último el actual dibujante del manga de Dragon Ball Super, el cual a raíz de su fan manga de Dragon Ball AF logró trabajar como dibujante de Dragon Ball Heroes, y de ahí no tardó en pasar a ser el discípulo de Toriyama en Super. Una historia más que sentimental y bonita en donde un joven japonés logró evolucionar sus dibujos hasta convertirse en el sucesor de uno de los mangakas más legendarios de la historia y aquel que le inspiró a empezar en este mundillo. Pero ese es el problema. Sentimental y bonito no describen fielmente la ESENCIA de Dragon Ball, el manga más cruel y gore de la historia de los seinen según el fandom de nuestro Lord Tablos, razón por la cual nuestro generalísimo se vio obligado a sacarse su violento cibote y controlar las mentes de los simples humanos que le rodeaban con tal de atacar a Toyotaro, a quien acusó de haberle robado la idea de AF y del Spirit Killer, y de quitarle su merecido puesto como sucesor de Akira Toriyama. Explicado de forma no tan épica, me refiero a que él y sus seguidores de Twitter mandaron mensajes de odio a Toyotaro por supuestamente robarle sus diseños, algo que nuestro amigo japonés jamás respondió ya que los muy pendejos le insultaron en español y Toyotaro sólo habla takataka. Es decir, que pese a sus esfuerzos y creaciones, Lord Tablos no logró ser escogido como el guerrero del dragón, y, furioso por la idea de que otro ser no tan meritorio reciba ese título, planeó superarle y traer fin a la nueva creación de la franquicia, Dragon Ball Super, la cual nuestro general criticó violentamente con el argumento de que ésta no posee la ESENCIA del Dragon Ball original, al ser super mucho más infantil que Z, una serie mucho más adulta y sangrienta. A raíz de esto, el internet dio luz a cientos de memes cargados de humor y ESENCIA, rebajando la figura de Tablos de ser un artista de culto a ser el hazmerreír de la comunidad, tachando además a su fan manga de ser una obra edgy y cringe, llena de entrañas, sangre y cicatrices innecesarias. Sin embargo, ¿es esto último tan... cierto? Pues aprovechando que Lord Tablos decidió evolucionar y dejar de enemistarse con todos aquellos que le rodeaban, es que a continuación daré mi análisis y opinión de Dragon Ball A F Origins, un fan manga del cual, debido a los memes, esperaba ver pura masacre y destrucciones sangrientas en contexto, pero que sorpresivamente no fue así. No obstante, antes de empezar recuerda dejar tu VIOLENTO LIKE en el vídeo y suscríbete si no quieres que Tablos controle tu mente. Además, te invito a unirte a los miembros del canal si quieres demostrar que tú también posees auténtica ESENCIA. Dicho esto, ¡vamos allá! Hoy presentamos Talos contra Toyotaro, una pelea con ESENCIA. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, el Dragon Ball A F de Tablos no nos sitúa en una era post-Dragon Ball GT, sino que las siglas A F significan Alternative Future, y nos lleva a conocer la línea temporal más abandonada de toda la serie, aquella en donde los guerreros Z murieron a manos de los androides y Trunks murió asesinado por Imperfect Cell. ¿Explicado de forma simple para los que no recuerden viendo las líneas temporales de Dragon Ball? Básicamente es el futuro del que proviene el Cell Perfecto de Z, una línea completamente distinta a la de la serie normal o a la del futuro de Trunks, siendo que aquí los androides desaparecieron misteriosamente, probablemente porque el Trunks de esa línea temporal los desactivó con un control remoto traído desde el pasado, y al no haber entrenado no pudo vencer Imperfect Cell, quien lo atacó por sorpresa. Esta sería una de las cuatro líneas temporales oficiales de Dragon Ball Z. Si queréis un futuro vídeo explicándolas con todo detalle, pues es un tema difícil de recordar, no dudéis en decírmelo en los comentarios, pero solo usando 7 palabras. Regresando con Tablo, supuestamente su versión de A F nos contaría más acerca de esta línea temporal, pero lamentablemente eso es algo que no podemos comprobar con nuestros propios ojos todavía, pues al parecer este Alternative Future posee demasiada esencia, y requiere de otro manga precuela el cual establezca correctamente sus bases, y ese es Dragon Ball F Origins, el fan manga que analizaremos hoy. Para empezar voy a ser directo. Fue con las expectativas de encontrarme con una historia edgy, con mucho cringe y con un nivel narrativo más bien pobre, pero para mi sorpresa la F de Tablo no solamente es buena, sino que además no tiene nada que ver con la imagen sanguinaria que nos vendieron los memes. Si bien uno podría esperar que este fan manga nos cuente la historia de cómo Tablos devoró los intestinos de Goku, lo cierto es que, muy contrariamente a lo que nos tiene acostumbrados esta franquicia, Origins presenta varios frentes narrativos expandiéndose simultáneamente. Es decir, que en vez de contarnos todo desde la perspectiva del protagonista, este F nos muestra distintas subtramas, y el protagonismo de cada una va cambiando y alternándose en cada capítulo. Un movimiento el cual considero extremadamente acertado, ya que, si bien hace que su inicio sea mucho más lento, permite a Tablos mostrarnos un lore mucho más expandido, y el cual se va cocinando a fuego lento, a su vez que cede protagonismo a todos los personajes relevantes, y no solo al Saiyan de turno. De entre todas estas subtramas destacaría la de la raza de los demonios, una la cual ha estado presente en casi todos los arcos de Dragon Ball y de Dragon Ball Z, pero de la cual prácticamente nunca se nos ha brindado ninguna información relevante. O sea, hay prácticamente como 25 personajes que se han presentado ya como el rey de los demonios. En este punto ya no sé si el título es de Piccolo, de Dabra, de Cali, Padre, de Migra o de Mechicabula. Sea como sea, hay que admitir que Tablos hizo muy buen trabajo al dividir esta raza en diferentes clanes, y a su vez también aprovechó el popular término de demonios del frío, que Multiverse creó, para así incluir a la familia de Freezer dentro de estos clanes, y de paso mostrarnos la repartición de las distintas galaxias en el universo. Dando así sentido a que tanto Freezer como Cole se presentasen en su día como reyes del mismo. Tal y como estaréis viendo en pantalla, King Cole gobierna la galaxia central de todo el universo, mientras que al oeste reina Ice Queen, la cual no hace falta tener muchas luces para deducir que es la madre de nuestro congelador dorado favorito. A su vez, la famosa zona oscura en la cual muchos demonios fueron encerrados, se encuentra gobernada por Saru Yash. Y es que a través de sus secuaces es que descubrimos que en el pasado hubo una gran guerra entre ángeles y demonios. Y fue a raíz de una traición por parte Freezer y de su familia, que todos los demonios terminaron confinados en la dimensión oscura, a excepción de los demonios del frío, quienes se sometieron al dios destructor Bills y gobernaron las galaxias mientras éste no estaba. Con Procuita Subtrama le gana la T-Super, por el simple hecho de que aprovecha a los personajes las razas que ya teníamos y las expande, en vez de sacarse mil conceptos nuevos todavía sin desarrollar. Por cierto, también se puede deducir que probablemente las heridas de Bills sean resultado de la ya mencionada guerra, lo cual a mi parecer hace que tengan bastante sentido y que tampoco se sientan muy echi el asunto, pues Bills es el único personaje que presenta unas cicatrices tan marcadas. Los demás personajes o no tienen ninguna o son más sutiles como las de Yamcha o Bardock. De hecho, debo decir que varios diseños nuevos de tablos me gustaron mucho, en especial el del Gran Hyler, gobernante de las galaxias del sur. Tanto su diseño guapardo como el de sus secuaces más directos me parecen 100% Dragon Ball. El tipo con coleta doble, sí que capaz sea mi nita, claramente recuerda a Majin Buu, pero una vez lo ves en color al menos a mí me hace pensar más en Baby de Dragon Ball GT. Y el robot gordito ese, los ojos saltones, no podría parecerse más a los diseños de Toriyama. Por otro lado, la cabeza escobilla, así que espero que mejore un poco si se ve su rostro de frente. Y el tipo rosado claramente es primo hermano de los namekianos falsos vistos en el relleno del anime. Y tal y como dije, este es solo uno de los varios frentes que muestra la obra. Pues por otra parte tenemos la subtrama de Heater con Broly y Paragas, justificando así la psicopatía normal del saiano legendario. Además de la subtrama de Bardock llegando al pasado gracias a un viajero espacio-temporal. Que al igual que Heater también se encuentra relacionado a la Gran Guerra Pasada, justificándose así también de paso el viaje de Bardock al pasado en donde desafía a Chai. Y, como no, también tenemos al mítico Yomoshi, el cual de nuevo también parece estar relacionado a la antigua Gran Guerra. Y, sinceramente, creo que el que todos estos frentes se unan en base a un mismo conflicto puede dar fruto a un arco argumental bestial una vez que se junte todo y se nos revele lo sucedido. Comparado al esquema lineal de Dragon Ball, en el cual casi todos los arcos solamente poseen un solo frente, o dos a lo mucho como en el arco de Cell, debo decir que se siente fresco ver una expansión de lore tan grande. Si nuestro generalísimo Lord Tablos está preparando todo este trasfondo, tan solo, para mostrarnos un manga que, a su vez tan solo será el trasfondo de su auténtico A.F., no tengo dudas de que lo que se está por venir en algunos años puede ser algo muy grande, incluso a nivel de fama de Dragon Ball Multiverse, si es que más gente se suma al proyecto para que avance a mayor ritmo. Por lo tanto, para concluir daré una serie de respuestas rápidas. ¿Es Dragon Ball F Origins tan edgy, cringe y mala como dictan los memes? No. ¿Es un rotundo? No. Por supuesto, tal y como visteis al inicio del vídeo, pienso seguir utilizando los memes llenos de esencia y violentos pitotes, simplemente porque son graciosos como broma. Pero a la hora de valorar la obra del general Tablos, lo haré tomándomela de forma seria. Pues, tal y como dije, realmente está bien hecha, tanto en lo que respecta a la escritura como al bestial dibujazo que tiene Tablos. Y, sinceramente, recomiendo que le echéis un ojo, pues son capítulos relativamente cortos y prácticamente puedes ponerte al día en media hora de lectura. Y, ¿significa eso que Dragon Ball AF tiene la auténtica ESENCIA de Dragon Ball? Pues, para ser sincero, tampoco. Tal y como estuve explicando a lo largo del vídeo, al menos Origins presenta un tipo de escritura completamente distinta a la del Dragon Ball de Toriyama, el cual justamente se caracterizaba por su sencillez y humor absurdo. Conceptos bastante alejados de la narrativa más compleja y el ambiente más oscuro escritos por los Tablos. Por supuesto, esto no es algo negativo, pues una trama más compleja no significa que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Y el general hasta ahora ha sabido mostrarla de tal manera que no se siente ajena a la franquicia original. Tal y como Zeta es mucho más madura y seria que el Dragon Ball original, pero no es en tona de mala manera, AF Origins se siente incluso un poco más seria y compleja que Zeta, pero sin llegar a lo echi y sin tampoco esentonar. Más que imitar la misma esencia de Zeta, AF Origins está logrando crear su propia esencia, la cual a su vez no se siente fuera de lugar. ¿Quiero decir entonces que el Dragon Ball AF de Tablos es perfecto? Obviamente tampoco es eso. Este Famang es sin duda uno de los mejores que leí de Dragon Ball, y uno de los más trabajados. Pero la falta de su humor tan característico en la franquicia es muy notoria, y el hecho de no poseer un protagonista como tal en esta precuela, hace que todo se sienta como una sucesión de eventos ajenos al lector, que no tiene forma de sentirse dentro de la historia. La trama como tal tampoco da pie a muchas teorías por el momento. Así que, dicho esto, ya que sé que todos entrasteis al vídeo tan solo para ver si lo comparaba con Super, voy a responder a la pregunta de ¿Es Dragon Ball AF Origins mejor que el anime y el manga de Dragon Ball Super? Bien, a nivel personal, sí, me gusta más este AF que Super. Pero eso tampoco era muy difícil porque el AF de Young GG, el de Toyotaro, Multiverse, GT y varios otros Dragon Ball, también me gustan más. ¿Qué quieres que te diga? Para ver mi infancia destruida y a mis personajes favoritos humillados, ya tengo Inazuma y Eleven Ares, no necesitaba que me hiciera lo mismo con Dragon Ball. Sin embargo, teniendo en cuenta únicamente una visión totalmente objetiva de ambas obras, y sabiendo que Super ya desde sus inicios buscaba apuntar a un público nuevo y mucho más joven, ¿está mejor escrito este AF que Super? Sí. Fan avec Mario La Vida La Vida La Vida Wong Gracias.